El conductor de un vehículo particular murió al sufrir un aparente infarto y su auto acabó impactado contra la banda metálica de contención, en sentido contrario al que circulaba sobre la autopista siglo XXI. Los hechos se registraron durante las primeras horas del miércoles, cuando usarios de dicha carretera de cuota reportaron al número de emergencias, que es sobre un aparente accidente en el kilómetro 250 del tramo Las Cañas-Feliciano, en las inmediaciones de la localidad de Infiernillo. Al sitio se trasladaron paramédicos de rescate, mismos que hallaron un Volkswagen tipo Golf de color blanco con placas PTL161C, y al revisar a su ocupante confirmaron que había perecido, sin que presentara algún tipo de lesión. Acto seguido, personal de la Guardia Nacional de la División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones aseguró el área para que los expertos de la Unidad de Atención Inmediata dependientes de la Fiscalía General del Estado realizaran las actuaciones correspondientes. El oroxizo fue identificado como Jonathan, de 28 años de edad, originario del municipio de Lázaro Cárdenas, cuyo cadáver fue trasladado al CEMEFO de la región, para que mediante la necropsia de ley se determine la causa de su muerte, ya que por los indicios hallados se presume que sufrió un infarto, informó Barret 113, Luzma Cervantes.